Paso por tu casa Para encontrarme gente Pero cuando llego Todo el mundo miente Que nadie es perfecto Pero este no es mi ambiente Como soy muy tonto Busco gente inteligente Que nadie me abrace No, yo ya estoy listo Que nadie me diga Que siga mi camino Que ella ya se ha ido Que ella no me quiere Y yo estoy perdido Porque ella no me quiere Es mi vida que me duele No estar más contigo Estamos en agosto Pero tengo frío Hubiera estado también contigo Hubiera estado también contigo Hubiera estado también Hubiera estado también contigo Hubiera estado también contigo Hubiera estado también Paso por la esquina Y veo luz de lojas En tu paranoia Busco escapatoria ¿Dónde estaba el sitio Del pasado viernes? Ahora hay un chino Ya no está a las siete Vámonos al banco Tengo cosas que contarme Que yo estoy muy triste Y no sé cómo calmarme Tengo tachicales Porque no quieres verme Tengo tachicales Porque no quieres verme Que nadie me abraza No, yo ya estoy listo Que nadie me diga Que sígueme Que me enoje Ella ya se ha ido Que ya no me quiere Y yo estoy perdido Porque ya no me quieres Mira que me duele No es que estar más contigo Estamos en agosto Pero tengo frío Hubiera estado tan bien Con tu amor Hubiera estado tan bien Con tu amor Hubiera estado tan bien Hubiera estado tan bien Con tu amor Hubiera estado tan bien Pero hubiera estado tan bien Hubiera estado tan bien Hubiera estado tan bien Hubiera estado tan bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.